El puerto El Blof es una comunidad altamente vulnerable a desastres naturales. Se ubica entre el mar Caribe y la bahía de Bluefields. Su escenario fue propicio para el primer ejercicio nacional de protección frente a desastres naturales. Es importante que las personas que estamos viviendo aquí, para que puedan salir de inmediato a una respuesta rápida para salvaguardar sus vidas. Las familias del municipio de Boaco están conscientes de la preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenazas. Muy bien, porque protegen nuestras vidas. Estamos preparados ante un desastre natural. Está muy bueno que se realice, ¿verdad? Porque así nosotros estamos prevenidos y podemos evitar accidentes. Un sismo de 7.4 grados de magnitud a 30 kilómetros de profundidad frente a las costas de La Boquita. En el departamento de Carazo, fue el escenario en el que los pobladores del reparto modelo El Limonal de Chinandega desarrollaron el primer ejercicio de protección de la vida de este 2018. Primera vez que se involucran los bomberos, el MINSA. Yo lo miré pues muy bien, estamos organizados, estamos preparados por cualquier cosa. Y le doy gracias también a mi comunidad que apoya. La Iglesia Católica en el departamento de Rivas se sumó a la práctica del primer ejercicio nacional de protección y salvaguarda de la vida. En el Santuario Nacional Jesús del Rescate, en Popoyoapa, bajo la hipótesis de un sismo, la feligresía evajó las zonas de peligro. Para que si hay alguna dificultad podamos tener claro qué es lo que tenemos que hacer, por dónde tenemos que, cuáles son los lugares de seguridad que tenemos en todas las ciudades, en todos los lugares, cuáles son los lugares de seguridad que una casa también tiene y una iglesia. En el departamento de Estelí, durante el primer ejercicio de protección multiamenaza, cuya hipótesis fue un sismo, se establecieron varios escenarios, destacando la participación de la empresa privada. El Hospital Adventista de Nicaragua cuenta con un edificio moderno de tres plantas, las que fueron evacuadas durante la emergencia. Utilizamos medidas de autoprotección por unos 30 segundos y ahí evacuamos el edificio. Pienso que lo hemos hecho bien, eso nos ayuda a prevenir probables víctimas reales. Más de 3.000 operarios de la empresa de zona franca, Gildan, se unieron a las autoridades del municipio de San Marco para formar parte del primer ejercicio de protección a la vida. Sabemos que Nicaragua está ubicado geográficamente en un punto que es vulnerable y tenemos que capacitar a nuestra gente para tomar las medidas respectivas. Con el interés de estar preparado ante cualquier eventualidad, ante cualquier desastre natural y que podamos tener respuesta inmediata.